El cáncer de Colombia, la corrupción, bueno, Olmedo López tiene la valentía junto a Sneijder Pinilla, que fueron los primeros que salieron a hablar sobre este escándalo de corrupción, sobre esta gente que se torció, que le hace daño tanto, que le hace tanto daño al país, y bueno, primero fue Sneijder Pinilla, ahora es Olmedo López saliendo aquí a corroborar, a corroborar una verdad, una verdad pues que es duro para él también, sí, participó en esto, pero está saliendo a dar la cara en este momento, y a contar la verdad ante los medios de comunicación, ante la opinión pública, y ante, como él dice, ante la fiscalía, vamos a escuchar estas declaraciones de Olmedo López, importantísimo, y todos los implicados que hay en este súper escándalo de la corrupción, ojalá se vayan para la cárcel, ojalá, porque eso es lo que se necesita en el país, se necesita mano fuerte con todos estos corruptos, a la cárcel, para que pues empecemos a darle la vuelta al país, a darle la vuelta y que esta corrupción tan infame y tan impresionante, que no le llegan los recursos a la gente, pues están jugando con la cuchara, con la comida, con la pobreza de toda la gente, con los impuestos de todos los colombianos, vamos a escuchar esta entrevista. Manuel, son 32 años, 32 años militando siempre en la izquierda democrática, aclarando que no comparto todas las formas de lucha, convencido de que la paz en el país, y construir la paz era necesario y es necesario, y luchando siempre cómo llegar al poder, cómo construir desde Antioquia caminos para llegar y conseguir ese propósito, y bueno, en esos caminos pues nos encontramos hace ya varios años con el presidente, entonces senador Gustavo Petro, y a él lo conozco desde los inicios del pueblo democrático, cuando ellos estaban en el PDI y nosotros en el PDA, y voy a ser muy directo en esta pregunta, ¿llegar al poder para terminar haciendo las mismas cosas o peores que los de antes? Porque eso fue lo que pasó en la unidad que usted dirigía, en la unidad de gestión de riesgos, ¿qué se encontró cuando llega y por qué empieza usted a terminar metido en por lo menos actos de corrupción? Ya veremos la justicia cómo los denomina. Le fallamos a Colombia, le fallamos a los más pobres, es un grupo reducido del que lógicamente no hace parte, el presidente no conocía y creo que no conoce muchos de los detalles y no conoce el tema en sí, pero le fallamos a Colombia. Creo que el pacto de esa coalición se construyó de manera amplia y recogió a sectores de la vieja política tradicional colombiana y desafortunadamente quienes llegamos con nuevos nos recogimos en unas políticas perversas que no se deben de repetir en Colombia, que hacen parte de ese arrepentimiento pues que le quiero contar al país porque no debe haber repetición y para que no haya repetición tiene que haber verdad. Olmedo, ¿cómo se dan esos primeros hechos que hoy son materia de investigación por parte de las autoridades, Fiscalía, Corte Suprema de Justicia? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuándo arrancan, digamos, esos hechos de corrupción? ¿Verdad que es nuestro comportamiento respecto al país? ¿Será la Fiscalía, los jueces, la Honorable Corte porque aquí hay ajorados quien determine finalmente la dimensión que hoy tengo que calificar como son hechos horribles, lamentables para el país, repito, para la esperanza de los más pobres de Colombia y habrá que remitirnos al mes de septiembre del año 2023, época preelectoral, las elecciones fueron en octubre y ese proceso se intensifica y se reciben órdenes que yo transmití en el mes de noviembre y mes de diciembre. Le ha llamado la atención que tanto ahora en su respuesta como en otros momentos, usted dice que quienes lo conocen saben lo difícil que es cumplir ciertas órdenes. ¿Quién daba las órdenes, Olmeda? Hace parte de ese principio de oportunidad de la matriz de colaboración que esperamos entregarle a la Fiscalía General de la Nación y que también recogió un número importante de aforados congresistas. Entonces, esta de los hechos conocerá, si nos lo permite el país, lógicamente, hoy estamos, yo estoy preocupado por mi seguridad, que se fortalezca, la de mi familia, la de todo el entorno que está en este proceso, la de los abogados, que ojalá puedan contar con las garantías suficientes también. Y la Honorable Corte, pues conocerá y el país la verdad de todo lo que sucedió en los últimos meses en la ONG RD. Pero creo que para que el país pueda creerle, usted va a tener que también contarle la opinión pública a algunos de sus nombres, de personas de ese círculo, de ese grupo, como dice, en el que no estaba el presidente, lo ha dicho usted. ¿Quiénes hacían parte de ese grupo, Olmeda? Pues ya creo que el país, y yo estuve allí, la diferencia, Manuel, el país podrá conocer directamente de quien estuvo allí, de unos nombres que pronto hoy se mencionan, pero que hay que ratificar. Se los voy a mencionar yo, se los voy a mencionar yo, antes de hablar del Congreso, quiero hablar del Gobierno. Carlos Ramón González, ¿Tiene algo que ver con toda esta historia? Mira, era un conclave que no inició como conclave. Iniciamos simplemente una orden que se recibió, que se transmitió, pero en el mes de noviembre yo lo califico que se convirtió en un conclave de directivos, algunos ministros, cuantos importantes, algunos de ellos, que ese conclave podemos estar dando números de cerca de cinco. Cinco ministros sabían lo que estaba pasando. Cinco directivos. Cinco directivos. ¿Y de ellos cuántos ministros? Hacen parte precisamente de esa matriz, ¿cierto? De colaboración y allí se ha hablado mucho, se ha especulado mucho, pero hay ministros o ministros que tienen mucho que contarle al país. En esto uno no puede apartar al ministro en la política de Colombia. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que por cierto dice que usted es un raterito, ¿qué tan implicado está el ministro en estos hechos? Yo al doctor Luis Fernando Velasco le recibí la UNGRD, le estuvo un mes allí. Mi primer denuncia en fiscalía tiene que ver con un maletín que estuvo en el periodo, en ese mes anterior a mi llegada. Y el ministro Velasco deberá contarle mucho al país, él y otros directivos. Recuerdo que era un maletín con 500 millones de pesos, se dijo en su momento. El ministro sabía que esos 500 millones de pesos provenían de actividades no mechantes. Yo lo único que hice fue interponer la denuncia al ente que le corresponde a la fiscalía cuando conocí el hecho y saqué de la entidad al funcionario a quien se le asignaba ser propietario de ese maletín. Fue un funcionario que el doctor Luis Fernando Velasco posesionó como subdirector, o sea, el cargo más importante después de él en la entidad. Es lo único que yo puedo contar porque eso fue lo que presenté a la fiscalía para que la fiscalía que le corresponde inicie. Claro, pero cuando usted dice que tiene mucho que contarle al país el ministro de la política ¿a qué se refiere? Es que existe y eso fue lo que lo que nos permeó como coalición, como pacto, una mezcla de un número importante de sectores que vienen de la vía política y ¿a qué me refiero? A que la vía política sí llegó, la recibimos y compartimos con ella. y hoy el que maneja las relaciones políticas en el Congreso de la República es directamente el ministro con quien compartió espacios importantes que incluye el ministro que el ministro desconoce dice no participó en reuniones con el director pues cosa que no es cierta. No crea que me he olvidado de la pregunta que le hice y que siento que no ha respondido Carlos Ramón González uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro y además han transitado quizá juntos este camino digamos de la política desde la izquierda ¿no? en la izquierda transitamos muchos sí y creo que no fui el único que me equivoqué ese que el contarle la verdad y la invitación que desde aquí hago a otros compañeros que cuenten la verdad a él a otros compañeros que cuenten la verdad que hagan parte de esta verdad termina fortaleciendo las instituciones en el país porque se el hecho la forma escogida para concertar algunos acuerdos en el Congreso de la República no corresponden cuando ahí están en juego como lo estuvieron los recursos de los más pobres del país se lo vuelvo a preguntar lo noto asustado cuando le pregunto porque no Ramón González le da miedo hablarte no es Carlos Ramón González ese que son las mismas garantías de seguridad yo creo que al país le sirvo hoy más vivo que muerto y y esas garantías tampoco le sirvo al país el convertirme en un preso en mi país un preso más en una cárcel estoy con toda la dispuesto a contar la verdad de lo que vi de lo que presencié y de las órdenes que transmití y también de los detalles de cómo el subalterno cumplía las instrucciones como las cumplía yo lógicamente yo vengo de movimiento de izquierda progresista donde recibimos órdenes así ha sido y a veces no se revisan el tipo de órdenes pero a ver lo interrumpo porque alguien que lo esté oyendo en este punto dirá y es que acaso usted no tenía voluntad para poder decir yo me separo del cargo antes de cometer actos irregulares delictivos ¿qué le responde a esas personas que viéndolo dicen a ver mira yo llegué a una reunión a la primera reunión en la primera reunión lo que sentí sé quienes estábamos allí y quien llegó a esa reunión en ese caso el director de la ONG RD llegó a recibir una orden una orden que había que cumplir sí cuando el país conozca esa verdad en la fiscal general de la nación y la honorable corte la conozca el país podrá entrar entonces a calificar sí la dimensión de la orden y lo que está en juego para el país le pregunto por más nombres Sandra Ortiz ex consejera presidencial ¿cuál era su papel en todo esto? creo que Sandra y Schneider el subdirector jugaron un papel de mensajeros que tanto ella como Schneider cumplieron órdenes cumplieron órdenes como las mismas órdenes que yo cumplí órdenes que incluían en su caso reunirse con Andrés Calle presidente de la cámara con Iván Name presidente del Senado ¿usted se reunió directamente con ellos para hablar de estos temas? con ambos personalmente personalmente con el senador y presidente Iván Name y con Andrés Calle ¿y qué hablaban? el mismo día ¿de qué hablaban en esas reuniones? era era época preelectoral y yo solamente asistí allí porque recibí una orden de atenderlos a todos dos pero no le estaban hablando ni mucho menos de la atención de desastres del desorden climático Iván por otra cosa se lo pregunto todo el país conoce fueron tres mil millones para el doctor Name y mil para el representante y presidente de la cámara de Andrés Calle eso es verdad y tiene como probarse eso es verdad y existen varias formas de probarlo existen la prueba ¿cómo? por ejemplo ¿cómo se probaría? los dineros se entregaron yo mismo hice parte de una de las primeras entregas cuando llevé y presenté a el funcionario de la ONG RD que contenía el proceso ¿a quién le entregaba usted la plata? ¿directamente a los dos presidentes de las corporaciones? no quiero aclarar que el director hizo parte de la reunión donde se dio la entrega pero usted vio que se le entregara la plata en efectivo al sitio donde se llevó el efectivo sí ¿y no fue la única plata que le entregaron a Iván Náme y a Andrés Cayo? no a esos dos personajes a los dos exactamente es una cifra que suma cuatro mil millones de pesos no más más recurso ¿y para qué se entregaba esa plata? de la época de campaña de la época preelectoral y ambos tenían familia de candidatos en los territorios tanto en Bogotá como en Córdoba a la gente no termina de sonarle o alguna gente que Iván Náme que se las daba de opositor o que era un opositor vehemente en el Congreso de la República hubiera terminado recibiendo plata del gobierno al que criticaba ¿por qué no nos ayuda a entender eso? cuando la matriz completa de principio de oportunidad se conozca el país se va a sorprender con otros nombres de congresistas de congresistas y dirán ¿por qué? si actúan de una manera inclusive más radical que el mismo senador Náme ¿quiénes son esos congresistas? del representante a la Cámara Mansur que es quien preside la Comisión de Acusaciones eso es muy grave ¿y cómo funcionaba la cosa con Mansur? más que con Mansur ¿cómo funcionaba la cosa? usted normalmente conoce a uno un vocero sí y con ese se encarga con ese se entiende o se delega un funcionario de la entidad para que se entienda con él sí o con su delegado y todos son del mismo partido ese vocero representa un grupo del mismo partido o no necesariamente no, es una mezcla es multicolor e incluye congresistas de oposición en el caso de Mansur usted se reunió directamente con él para estar tan seguro de lo que nos está contando estuve en la reunión donde se entregó la instrucción que será el hombre con el que había que conversar y a Mansur ¿qué le daban? ¿qué le dieron? ¿plata en efectivo también? lo único la agenda se concentra fundamentalmente en entregar contratos de obras de infraestructura en los territorios eso es básicamente pero ya a detalles José Manuel pues no entenderá que hace parte de este proceso de colaboración y que en su momento el país a través de la Fiscalía General de la Nación de la Honorable Corte y ese principio de oportunidad que estamos esperando y que hoy temo también repito por la vida yo recuerdo una frase y por allá de campaña que decían que en este país la clase política ha tenido tanto poder que un día derrotó a la mafia lo que le cuento al país no lo digo porque hayan presionado porque hayan llegado ofertas no hago parte de ningún proceso maquiavélico tampoco de un proceso oscuro mucho menos voy a prestarme para un golpe blando es la verdad mire me detengo en el nombre de Guadir Mansur antes de preguntarle por el presidente y su entorno Guadir Mansur lo dijo usted es el presidente de la comisión de acusación y alguien que lo oiga dirá y no será que ese tipo de prebendas tienen que ver con los procesos que se puedan llegar a adelantar en la comisión en contra del presidente Gustavo Petro no, no hace parte de ese proceso porque tengo claridad sobre qué proceso pues que adelantó el representante Mansur más otros congresistas al lado de él y que era lo que directamente buscaban lo que se estaba pagando sí a cambio de que fue un favor recibido digamos sí, un favor recibido ¿por dónde va la cosa? sin que me dé los detalles yo lo entiendo pero ¿por dónde va la cosa? en las comisiones de las que él hace parte no hace parte de una sola comisión hace parte de varias comisiones al igual que los congresistas en sí integran múltiples comisiones y lo que se busca es que aprueben proyectos de ley que tiene el gobierno o reformas constitucionales yo recibía instrucciones y recibía instrucciones de quienes buscaban sí que se aprobaran yo el país creo que y aprueben cosas que uno dice increíble que que corren por esto pero creo que la forma como se elige el país y como elige el país no solamente a los congresistas sino en los cargos de elección donde se gastan miles y miles de millones de pesos que superan abismalmente el ingreso que reciben por los cuatro años que están allí pues llevan a que llegan llenos de eduas y llenos de compromisos y lógicamente ahí nace ese proceso de corrupción no de ahora sino histórico que ha habido el país ha dicho no una sola vez sino varias que el presidente no sabía que usted defraudó y el secón clave o ese grupo del que habla defraudaron la confianza del presidente pero en este punto también mucha gente dirá nos creen pendejos tantos miles de millones de pesos tantas operaciones tantas transacciones y el presidente no sabía que responde frente a eso en el caso de la unidad nacional directamente no sabía tengo que dar fe de eso yo asistía periódicamente si no es cada ocho días a los consejos de ministros y allí nunca en mi caso se tocó tema alguno si existía y creo que en lo que yo llamo con clave se compartió la preocupación de que las cosas no caminar pero fue nuestra preocupación de quienes estábamos en esa pequeña reunión pero muy importante reunión y usted como puede asegurar que ellos no hablaban con el presidente por su parte quienes daban las órdenes como dice usted yo conozco al presidente mucho más por eso me duele tanto lo que hicimos porque conozco al presidente mucho más de los que estaban en ese concreto y por eso va a ser muy importante que nos diga quién dio la orden Olmedo que nos anticipe algo sé que lo va a decir a la fiscalía pero es importante en este punto para que la gente entienda la dimensión del tema quién dio la orden por eso por eso es fundamental que lo que le insisto aquí al país y es que el acuerdo estamos con toda la exposición de contarle la verdad al país que no es que va más allá de los carotanques el tema de los carotanques pues es una parte de la verdad y tampoco como se mira el tema de los carotanques es cierto todo lo que se ve en los medios faltan verdades por contarse en allí faltan nombres por contarse en el tema de los carotanques si uno pudiera ponerle números a esto que realmente es vergonzoso a estos actos de corrupción ¿de cuánta plata en el caso de la unidad de gestión de riesgos estamos hablando? ¿de cuánta plata en el caso de la unidad de gestión de riesgos estamos hablando? estamos hablando de 180 mil millones comprometidos y comprometidos a congresistas esencialmente comprometidos en proyectos para beneficiar congresistas 180 mil por un lado me imagino porque eso no será todo y otro tanto separado para la agenda del año ¿cuánto más? en total la cifra ascendía a 380 mil millones si 180 mil ya tenían destinación específica en los otros 200 mil también los otros 200 mil tenían propietario ¿uno es uno? no uno solo sino uno de los que daba las órdenes dijo esos son míos ¿no? del gobierno del gobierno ¿quién? hacen parte de ese proceso la verdad yo quisiera contarle más al país pero tienen que entenderme también que el país entero está a la espera yo he sido un poco muy prudente en salir a los medios no me ha ido del país como algunos decían siempre he estado en Colombia pero con miedo mucho miedo y con temores es que hermano lo mío no es va más allá que colaboración cuando usted viene 32 años en la misma línea y sucede una tipo cosa de estas y te prestas para este tipo de cosas pensando en que ese podía ser un camino un camino equivocado que tomamos tomé muy reducido de compañeros es traición y que son vengo de un esquema donde se reciben instrucciones órdenes se cumplen y en esto más que mirarlo como una colaboración también que es colaboración para el país la verdad para el país pero de la estructura a la que pertenece históricamente por más de tres décadas es traición lo puntualizo en ese dato que me da entendiendo las restricciones que nos comenta y esperamos que en la justicia sí diga toda la verdad un miembro del alto gobierno le dijo a usted que 200 mil millones de pesos de la unidad de gestión de riesgo eran de él o para él no para él él iba a disponer de él qué tan cercano al presidente era esta persona el país se sorprenderá porque ese conclave sí es de un alto nivel porque la verdad quien está aquí sentado llegó allí a recibir órdenes se imagina usted entonces el nivel de la reunión mire en ese conclave porque ya veo que no me va a dar los nombres específicos hay solo hombres o también mujeres de ese círculo pequeño que participó en las órdenes de todo esto horrible que nos está contando es un círculo pequeño de ministros fundamentalmente se recoge allí algunos directivos sí pero un círculo pequeño pero con capacidad de de dar órdenes de ministros en el que está el de la política el de la política tendrá mucho que contarle al país yo creo que empezando por el tema de aclararlo del maletín si él sabía no sabía pero sí tendrá mucho que contarle al país el ministro de hacienda por ahí se ha mencionado también tiene mucho que contarle al país los demás nombres cierto creo que corresponden a esa matriz de colaboración se especula mucho se habla de políticos que no tienen que ni siquiera conozco que no estuvieron en esto creo que también el país está hay una clase que es política que está especulando y otra se está aprovechando del momento a ver cómo si se generan y sacan nombres a decir que no tienen que ver yo que estuve en las reuniones Manuel José Manuel estuve en esas reuniones puedo dar fe como testigo y no solamente como testigo con pruebas y con documentos sí de de la verdad de lo que pasó allí y lo que se hizo de lo que no podría tener duda el país es de que el presidente de la cámara Andrés Calle e Iván Nami están incursos en todo este proceso de corrupción yo estuve en el desayuno y ellos estuvieron en el tinto también sí es un hecho real es cierto sucedió y hay que reconocerlo y pedirle perdón al país a todo el país sí eso no es es indiscutible desconocer la verdad la verdad sería admitir que que no estamos que no hay que arrepentirse yo estoy arrepentido y y lo lamento mucho la verdad al país de qué partido hacen parte esos voceros que usted dice son muy radicales en público pero que en realidad nos vamos a aterrar cuando sepamos que estaban metidos en todo esto los implicados es creo que es del color del arco iris de todos los partidos el congreso es multicolor increíble o por ejemplo uno pensaría partidos de oposición pura y dura como el centro democrático o cambio radical también partidos cuyos jefes políticos nacionales tienen una línea dura contra el gobierno están metidos en este caso son de y hay directivos de sus entrañas congresistas de sus entrañas muy cercanos a esos altos presidentes de los partidos que tienen una posición muy muy fuerte con el gobierno mire que tanta injerencia tenía en la unidad de gestión de riesgo Nicolás Petro el hijo del presidente Gustavo Petro él también se ha hablado que una prima suya llegó allá por recomendación del director de la UIAF que nada menos que Iván Alfaro el abogado de su pareja actual pues salió con unos contratos millonarios no lo decimos nosotros lo dice el actual director de la unidad de gestión de riesgo que tanto mete en la mano Nicolás Petro yo vine a conocer lo del abogado Iván Alfaro que era el abogado de la compañera de Nicolás Petro lo vine a conocer ahorita este mes precisamente por el anuncio de Carrillo no lo conocía o sea yo y lo de las hojas de vida estuvimos aquí en Antioquia en el mismo círculo de campaña el presidente Gustavo Petro en su momento candidato y lo que hice fue llevarme a antioqueños a trabajar y a otros compañeros que hacen vivían vienen de otros departamentos pero vivían en Antioquia por ejemplo antioqueños de la línea de Daniel Quintero mira que con Daniel tuve todas las diferencias cuando fue alcalde le acompañé así en su campaña pero creo que fue de los antioqueños que a pesar de haber acompañado en su campaña no tuve un vigilante en su gobierno pero sí inmensas diferencias pero hay unas cuotas dice el director Carrillo de Daniel Quintero en la unidad de gestión de riesgo en su unidad de gestión de riesgo él había perdido las elecciones había renunciado un grupo importante de gente que le colaboró a Daniel Quintero pero que estuvo en la campaña de 2018 Petro presidente renunció a la alcaldía de Daniel y se incorporó a la campaña presidencial es a ese grupo al que se refiere porque de esos me acompañaron algunos en el gobierno ¿y los nombra a cambio de algo? ¿usted los nombra a cambio de algo? no, eran compañeros de campaña aquí en Antioquia de ese proceso que viene desde el año 2018 respecto de Nicolás Petro le preciso ¿usted ha tenido alguna insinuación sobre nombramientos o sobre desvío de recursos por parte de Nicolás Petro digo el presidente? no, yo creo que conozco poco a Nicolás y creo que el país no creo que pueda estigmatizar a la comunidad de Córdoba o de si nada de oro Olmedo usted se quedó con plata de todo este festín de corrupción y si es así está dispuesto a devolverla mira lo de los lo de los cuatro mil millones corresponden a dos órdenes que se dieron cuatro mil millones de Andrés Calle y de Iván Name ahí se dieron tres órdenes no dos ¿cuál? y si que tenían otra destinación sí pequeña pero tenían otra destinación pero igual fue una orden son recursos públicos y si el director está dispuesto claro a reconocer las órdenes y a acatar lo que la justicia economía diga o sea que si devolvería plata producto de eso producto de eso porque eso fue una orden que me nació a mí no recibí instrucciones sentí que era necesario darla la di la acataron y al acatarla pues tengo que hacer el ejercicio de reintegrar ese recurso de una orden que yo di mire ha repetido usted que teme por su vida ¿quién cree que lo está amenazando? detrás de todo esto ¿quién puede estar queriendo atentar contra su vida como usted lo dice? implica a uno más importante a Jorados cualquiera de ellos podría ser cualquiera de ellos o cualquiera que se sienta afectado en sus intereses lo que sí queda claro es la verdad duele la verdad es dolorosa pero es la verdad que tenemos que asumir ¿ha recibido algún tipo de insinuación de mensaje directo o indirecto de esos involucrados para pedirle que guarde silencio? es que ya han sucedido hechos los hombres armados en el apartamento del abogado 10 el vigilante amordazado mi casa en Medellín vandalizada dos casas fuertes no así sino dos casas fuertes de un tamaño gigante de una de las oficinas de uno de mis familiares de mi más cercano familiar se las llevaron sí intimidaron al vigilante la razón que dejaron fue esto es una venganza como dijeron ¿cómo no sentirse y cómo no sentir miedo cuando ya hay antecedentes? ¿se ha demorado la Fiscalía y la Corte Suprema en tomar decisiones? yo a la Fiscalía le agradezco a la Fiscalía General de la Nación por su respuesta por el esquema que hoy tengo de testigo protegido pero sí le pido a ella que piense que fortalezca ese esquema para mi familia para todo el entorno los abogados y para quienes quieran contar la verdad de todo este proceso porque este proceso repito que de los carrotanques es un pedazo de la historia que estamos y que estoy como la viví y soy testigo de ella con evidencias con registros con fechas con números con nombres en entregársela a la Fiscalía a la Corte a la Honorable Corte y al país yo en eso debo insistirle porque si usted dice que traicionó al Presidente de la República que el Presidente no supo nada no le parece que la mejor contribución para resarcirlo es decir de una vez por todas cuáles son los ministros o el entorno cercano para que él tome las decisiones que tenga que tomar en el listado que se entregará del principio de oportunidad a la Fiscalía General de la Nación que ese día del Presidente y a quien corresponda yo espero más bien hago un llamado a los compañeros que hicieron parte y que hicimos parte de ese conclave que reconsideren su posición antes de que el Gobierno el Señor Presidente toma la decisión y que den un paso al costado es lo mínimo en este arrepentimiento que tenemos que tener todos por el país le reitero del conclave ¿cuántas personas se hacían parte? más que el número es lo que representa Manuel es de mucho mucho poder Olmedo López ¿qué espera que pase con usted? ¿qué espera que le diga la justicia? dejar un mensaje a Colombia y es que no vale la pena y que espero el Honorable Corte y la Fiscalía General de la Nación que me escuchen que también me escuchen con garantías que esas garantías incluyen la protección a mi vida la de mi familia la de quienes están involucrados en todo este proceso y están nos están nos representan y me representan hoy mis abogados de eso espero que nos ayuden para que el país conozca toda la verdad y no solamente la verdad de los carrotanques ¿qué otros casos de corrupción hay? si ha sido tan enfático en el tema de los carrotanques ¿por dónde se iba la plata? ¿por las obras de carregato? ¿por el tema de las ollas comunitarias de la Guajira? ¿se ha hablado de eso? ¿no es por ahí? mira yo lo que lamento es que muchas cortinas de humo meterse con la placa que iba en pequeñas cantidades a las acciones comunales a territorios damnificados y nos distraen de lo del verdadero horror que lo de los carrotanques son 39 mil millones de pesos en masiva 46 mil 700 en total y ahorita te di la cifra de 380 mil millones estamos hablando de 10 veces como si cogiéramos 10 veces el caso de los carrotanques claro si entonces ahorita nos van a hablar en el país que entonces que pasó con los 500 mil pesos del ciudadano damnificado que se emitía a través del banco agrario que si llegó que no llegó que donde lo cobraron cuando hay unos hechos reales que yo viví mucho más grandes que eso es una corrupción real y cierta de país que se lleva la plata de la esperanza que es el recurso que llega a los que esperan los más pobres les llegue